Presume los andares cuando cruces de mañana, pero no un desierto de ser, ya no eres calla aldeana. Yo no sé de dónde saliste, ni te conozco de nada, y tú menos me conoces porque yo soy ayerana. Yo claro que te conozco, no te lo dije primero. Si tú quieres saber de mí, yo soy de polas o miedo. Pa' veces me mozu seriu, de buenes entendederes. Si tú quieres cantamos juntos una dialogada y mieres. ¿Cómo no voy a querer si a llorar yo portar contigo? El lugar nos viene bien y acorteamos el camino. Viva mieres, viva mieres, viva mieres del camino. Y un placer estar en mieres, en sí mieres del camino. Y un placer estar en mieres y poder cantar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!